Bueno, bienvenidos otra vez, como siempre, aquí a OVM Radio, la primera. En Expo League 2018 tenemos la visita otra vez de Colombia. Así que vamos a tener el gusto de entrevistar a Javier. Así es, del Ministerio de Luz. Muy contento de estar hoy aquí en OVM Radio. Javier, cuéntanos un poquito de tu producción. ¿Cómo es que empieza y cómo es que te decides a hacer esta nueva producción? Bueno, este disco, realmente el Señor lo colocó en nuestro corazón hace unos 15 años, pero también nos hizo esperar mucho. Esperamos 12 años antes de lanzar nuestro primer disco. Fue producido por Kiko Cibrián. Estuvimos trabajando todos estos años con Alex Campos, viajando con él, produciendo sus discos, con Marco Dwi, con Jacobo Ramos, con Koalo. Dios nos ha permitido y nos ha bendecido trabajando con diferentes ministerios, pero llegó el tiempo donde nos apartó y nos dijo... Ya están listos. Eso es lo que quiero que hagas y estamos en eso. Ahorita estamos presentando nuestro nuevo sencillo que se llama Tu Luz, que es un feat que hicimos con una iglesia muy linda en Colombia que se llama Su Presencia. Ya. Y lo lanzamos antier y ya están todas las plataformas. ¡Qué maravilla! ¿Y qué estilo de música es la que ustedes comparten? Bueno, como la cobertura del libro lo dice, bueno, es música muy juvenil, tiene cosas de rock, tiene cosas de música electrónica y lo que realmente queremos es poder llegar a toda la juventud de la iglesia, a todos aquellos que están buscando del Señor, que están buscando identificarse con... que la música también se identifique con ellos. Es una música muy honesta, muy sincera, pero con ritmos muy alegres. ¡Qué bueno! ¿Y desde cuándo que el Señor los llamó a ustedes a trabajar con Él? Bueno, obviamente la historia es larga, pero digamos que hay un momento donde el Señor te toca y yo venía estudiando música desde mucho antes y me imaginaban otra cosa, pero llegó un momento donde el Señor pidió, digamos, que esa santidad, ese apartarse para Él y desde ese momento, pues nada, el Señor ha cubierto todo, ha sido una bendición servirle y creo que viene mucho más. ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! ¿Y tienen ya para el próximo año algo nuevo? Sí, bueno, pues ahorita mismo estamos con nuestro nuevo sencillo que es Toulouse y quiero aprovechar para invitar a todos que lo busquen en nuestro canal de YouTube de Luz Oficial, sí, todas las redes sociales. Y vamos cada dos meses a ir lanzando un nuevo sencillo. Hemos venido, hemos tenido la fortuna de poder tener varios feeds importantes como con Alex Campos, con Quique Pavón y ahora con su presencia y pues es algo que nos honra porque son hombres que Dios ya, el Señor ha levantado y que de alguna manera pues nos están impulsando también a nosotros, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Y han viajado? ¿Han estado en otros países? Sí, bueno, gracias a Dios yo creo que conozco todo Latinoamérica, Norteamérica, Europa. Dios nos ha usado, no con el Ministerio de Luz, con de Luz hemos estado en Estados Unidos, en todos los estados, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, no todavía Europa, pero con otros ministerios hemos visitado muchísimos lugares y hemos visto lo que Dios hace en cada lugar y esto también es como una retroalimentación de lo que Dios necesita para su gente en cada lugar, ¿no? Correcto. ¿En cada nación ha experimentado algo diferente? Total, totalmente. Europa es un continente que necesita exageradamente de la presencia de Dios, es un continente que se ha alejado demasiado y que lo que necesita es que nosotros hagamos nuestra labor, ¿no? Que es llevar su palabra, que es llevar su luz, mostrar la verdad de lo que es Jesús y no dejar que el mundo o la modernidad simplemente quiera desviar con unas hipótesis totalmente absurdas, ¿no? Pero creo que eso es lo que nos motiva es a seguir trabajando, a seguir mostrando el amor del Señor. Bueno, los invitamos a todos a este nuevo descubrimiento, digamos, para nuestros hermanos, pero a la misma vez seguir realizando su labor que Dios los ha llamado a adorarlo y es de luz. Los invitamos a que nos puedan escuchar en OVM y, por supuesto, en las plataformas que ellos están. Esta es Claudia Muñoz desde OVM Radio para todos ustedes con Javier de Luz.